¡Aplausos! Muy pendientes del desempeño de Alexandra esta noche Dices que el sofá te trata bien O que hace un poco frío La cama no es tan mala que no estés Lo hecho, hecho está y va a dejar Hicimos mucho daño Yo no busco a quien me falla para que Yo siento que no hay marcha atrás Y que esta vez no hay marcha atrás Antes de que llevamos las maletas a la calle Pidame no sientelo No te vas, yo me voy Estoy en serio Y tú te vas Y yo me voy Que se queda el perro Si no me ves llorar Solo que El orgullo no me deja Me cuesta imaginar que no estarás Termino de embarcar sin que no te No quiero otra salida No quiero otra salida Te dejo ahí buscando Y lo sé Si tú te vas Si tú te vas Y yo me voy Si tú te vas Y yo me voy Estoy en serio Y yo me voy Estoy en serio Y yo me voy Y yo me voy Me ha traído el sol y mi canción Y dime quién te queda con el resto de este amor Si tú te vas y yo me voy Si tú te vas Antes de que echarnos las maletas a la calle Convertirnos en extraños muy cordiales Y bajarnos en el amor Si tú te vas y yo me voy Ya no hay más grande Dios Si tú te vas y yo me voy Yo soy el sol y yo Si tú te vas y yo me voy Ya no hay más grande Dios